Es el alimento considerado como la proteína perfecta. Cada 8 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, altamente nutritivo y cuyo consumo se ha duplicado desde el año 2007. La Comisión Nicaragüense del Huevo rindió homenaje a este pequeño alimento, pero tan positivo. A través de una videoconferencia resaltaron los valores nutricionales del huevo en las familias y sobre todo en los niños. Los huevos contienen 13 vitaminas y minerales diferentes requeridos por el cuerpo y son conocidos oficialmente como una proteína de alta calidad. Este 2021 es el aniversario número 25 y el fin es difundir la importancia del consumo de este alimento. Gracias a esta intervención nutricional basada en el monitoreo y educación, se mejoró el crecimiento y las prácticas de alimentación, nutrición e higiene personal, se redujo la parasitosis intestinal, la prevalencia de diarrea y la desnutrición severa. Sin duda el huevo es un alimento que está en la mesa de los nicaragüenses. En Crónica TN8, Dalila Álvarez.